Cuando sacaron el Aion Maiden, que le terminaron cambiando el nombre a Aion Fury, hubo escondido según un chiste homofóbico en un nivel que no se podía ver normalmente, era un chiste que como que metieron pero como que se arrepintieron de ponerlo, era un espejo que le habían escrito un chiste gay, no, no sé, si quieres un buen momento llámame acá Charlie y un 41, alguna pendejada sí, ese chiste se arrepintieron de ponerlo pero no lo quitaron sino que lo pusieron en el espejo por detrás. ¿Qué pasó? Alguien usando hacks miró ese chiste homofóbico, pues publicó en un video de curiosidades, hey plebes, pues estaba este chiste ahí en tal nivel está el espejo, los progres se quejaron en Twitter, le dijeron al desarrollador que quitara ese chiste de su... o sea que se metiera al código y lo quitara aunque no se pudiera ver normalmente, ¿y qué hizo 3DRAMS? no se puede ver normalmente, es un chiste que a lo mejor metían, a lo mejor no, estaba acá, pero por hacerle caso a los progres lo quitaron, aunque realmente eso no afectaba a nadie. Entonces, la gente que se compró el juego dijo, ah le vas a hacer caso a los progres, pues no te compro ni madres y le pidieron a Steam que les devolvían el dinero, ¿qué pasó? 50.000 güeyes pidieron que les devolvían el dinero y el juego valía 10 dólares, entonces perdieron medio millón de dólares por hacerle caso a los progres y ¿cuántos progres se compró en el juego y ya que hicieron eso? NINGUNO Entonces, eso es lo que sucede cuando le haces caso a los progres, no más pierdes dinero, ¿qué pasó con la de Bud Lightyear? Se vota con la cartera, entonces, si los progres hubieran comprado el juego más que los que no son progres, que no creo que hayan sido homofóbicos, simplemente gente que le cae gordo a Twitter Lo que va a hacer la compañía es lo que le den la mayor cantidad inoposible, si una compañía siendo homofóbica gana más dinero que siendo diversa, lo va a hacer, esa güey, pero lo que pasa es que los progres no son mercados realmente como para andárselas mamando En internet, en redes sociales y especialmente en Twitter, hay lo que yo conozco como minoría escandalosa O sea, hay un grupo de gente que se la lleva haciéndola muchísimo de pedo, por cualquier mamada, como Usaki No, que pinche lolita, que la verga, que la madre, que la fregada, le gusta quejarse pues, ese pinche anime nunca salió oficialmente en América, pero se andan quejando Y los japoneses que dijeron, coman verga, jajajaja Y una que otra compañía si hace censuras o alteraciones a sus personajes, con tal de darle gusto a la gente progre, pero sinceramente para que güey, o sea, tu tienes tu fanbase Es como por ejemplo, los que llegan aquí y me dicen, ay pinche dinosaurio, juega a juegos nuevos, juega a Fortnite, mi público está alrededor de mi edad Y tiene más o menos los mismos gustos en cuanto a géneros, así en general como que vivió la época de los videojuegos de los 90, que para mi era la mejor época Y entonces, si bien podría jugar juegos modernos, tienen que ser juegos que, a menos que pueda darle un twist chilo, no vaya a jugar chingaderas como Among Us, Fortnite, o Minecraft, o Fall Guys, o chingaderas Así que pues a mi no me late, porque ustedes tampoco les late, tu tienes que hacer cosas para tu público objetivo, y los demás no tienen por qué andarte exigiendo ni mal